Es la imagen de Mostoles en la última tormenta fuerte sufrida en la Comunidad de Madrid hace una semana. Dejaba calles convertidas en lagunas y negocios y garajes anegados por el agua. Para que esta imagen no se repita, el Ayuntamiento de Mostoles ha decidido poner en marcha un plan de prevención. Está reforzando la limpieza y el mantenimiento de las rejillas del alcantarillado. Además, el alcalde ha solicitado al canal de Isabel II, el titular de la competencia, o una actuación urgente en calles como Monte Carmelo o la Avenida de la ONU. En Mostoles, su Ayuntamiento está a manos a la obra para tratar de minimizar las inundaciones. Por eso, desde el pasado mes de agosto, su personal de mantenimiento participa también en la limpieza de rejillas e inbornales de la red de alcantarillado. Lo que se haya llevado el agua. Es competencia del canal de Isabel II, pero el consistorio, visto lo visto los últimos años, están haciendo labores complementarias con este plan municipal. Son, vamos, cientos de partes los que les pasamos, pero decidimos que había que implementarlo para evitarlo del año pasado y gracias a ello, el año pasado las trombas fueron más de ciento y pico incidencias que hubo y en esta, por ejemplo, intervención de policía hubo 19. La peor parte, una vez más, en las calles Niza y Monte Carlo, los vecinos hartos y los comerciantes con el agua a la puerta de sus negocios. Se ha quedado al ras, entonces espero que esto se solucione. Aquí por año tenemos que asumir unas pérdidas de 5.000, 10.000 euros que nadie nos paga. Vamos, aquí muchos van a plantearse el mero hecho de cerrar su negocio. Por eso el ayuntamiento ha insistido al canal para que la renovación y saneamiento de la zona de Estoril 1 sea una obra prioritaria en el municipio. El canal ya está redactando el proyecto y nos han dicho que el año que viene las obras de esa zona se van a acometer. Así que toca esperar en el barrio en principio hasta 2025 y cada vez que llueva mirar al cielo con angustia.